Dona, Regina, Miel, Fabio, Sol, Larila, Silvio, Colorito. Dona, Regina, Miel, Fabio, Sol, Larila, Silvio, Colorito. ¡Duende magia! Vamos a ver, enséñamelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu primer duende mágico? Ese. Se llama Miel. ¿Eso es el duende mágico? Sí. Tiene un duende mágico. Es para la molina, es hermosa, es para la molina, es para la molina, que hermosa. Esa canta, es una cantante. Vamos a dejar el app para escuchar las canciones. no te gustó todo el maíz son traviesas, son contravesuras, hay que tener cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una duende mágico. Ahí tiene el grupo completo de los duendes. Y este año son una banda. Y mieles. La duende de dulce cantar que con un buen aplauso se anima aún más. Almorra. ¿Qué? Tu cabello. Los ojos abiertos. ¿Su ropa es de color? ¿Qué es eso? Este es un detallista morado. ¿Qué es eso? Falta decir una cosa. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!